Bueno, estamos aquí grabando nuestro especial de Navidad, Mario y Geraldine, en Onda. Yo me siento increíble porque voy a estar finalmente en Onda 2.0. Finalmente. No, no, no. Tuvimos que ponernos un gorrito para que alguien nos parara. No, el arbolito, mira el arbolito, qué belleza. No, no, no. ¿Qué tal? Todo se lo hacemos por ti, Macu, quiero que lo sepas. Bueno, vamos a prepararnos porque este ranking, resumen, balance de Mario y Geraldine va a generar, tú sabes, su polémica. Freddy, cuando tú quieras, amor mío. Estamos listos, María Antonieta. Relajado, normal. He botado mis notas. Ah, pero bueno, tanto arreglo. No importa, yo no me lo sé. Muy bien, y seguimos en este especial navideño, digamos, pre-final de año con lo mejor del año. Ya hablamos de las portadas, hablamos de los desfiles y ahora viene de lo que, lo que de verdad interesa. Ahora viene el lomito. Las colecciones, esa indumentaria, esos zapatos, esas carteras, esos lentes, por los cuales exprimimos Cadivi, hicimos hasta lo imposible. El último Cadivi de la historia. El último centavo. Esas utilidades, bueno, se fueron al closet. Pero está muy bien, las hemos disfrutado. Como Gary Bradshaw, a ella le gusta ver su dinero siempre colgado en el closet. ¿Dónde está seguro? En el closet, guindado. Yo diría, no sé tú qué opinas, mi querida Geraldine. Para mí las colecciones emblemáticas de este 2013 fue sin duda el Otoño de Louis Vuitton, que fue la colección quizás última, bien pensada de Marc Jacobs, y el Otoño de Prada. O sea, yo creo que cuando digo esto me refiero no a la ropa solamente. Lo que son zapatos, lo que son carteras, lo que son lentes de sol. Yo creo que solo Céline, que es la otra marca, digamos, y Chanel, fueron los que estuvieron allí como tratando de meterse como en el mundo editorial y sobre todo en el mundo de ventas. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo, pues, digamos, la industria. Fueron los objetos o las piezas que se agotaron más rápidamente, las listas de espera, sobornaron a los vendedores. Y, perdón, ¿no? Perdón que me metas. A ver, a ver. ¿Y Givenchy? Givenchy hizo algo con toda esta cosa impresa, en franelas, con Bambi, por ejemplo, con las cosas estas religiosas. Pero Givenchy y Dolce & Gabbana, que tú sé que te encantó esa colección Bizancio, se fueron quizás al tope en cuanto a precio, ¿no? Entonces, el mercado, pues, estuvo allí como tratando de ir metiendo con piezas un poco más accesibles que nunca fueron accesibles al fin y al cabo. Pero, otra de los indicadores es que fue lo más clonado. O sea, que fue lo que más copió Sara, Bershka, y todas esas que adoramos. Y, en efecto, fueron quizás las colecciones de estas que estamos nombrando. Jill Sander quizás hizo lo suyo para los varones, un poco. Y la gente de Diesel, pues, que rescató un poco más la camisa de jean. Y también el tema de que Nicola Formichetti haya estado tan involucrado en Diesel. También tuvo una colección cápsula, ¿cómo se llama? Este hombre que siempre trabaja con Longchamp. Ah, Jeremy Scott, exacto. Este zapatico que tú tienes allí, retratado. Isabel Marán. Isabel Marán, que fue quizás uno de los éxitos. Quizás hay que esperar hasta el año que viene, principios, a ver cómo fue el balance de su colección para H&M. Pero el famoso zapato de goma de cuña alto de Isabel Marán, pues, fue copiado y requeté copiado hasta, bueno, allá en China, digamos. ¿Conoces China o eso? No, no he tenido nada en particular de... Otra de las cosas que yo creo que hay que rescatar un poco fue, pues, esa vuelta a... A los básicos. Sí, a los básicos, pero intervenidos. O sea, ¿quién no cortó un jean para hacerse un chorcito de jean? Por ejemplo, ¿quién no rescató, pues, aquella pieza blanca o aquella pieza negra para todo esto que vimos? Sobre todo a finales de este año, donde el blanco y el negro hacían... Las sudaderas. Por ejemplo, las sudaderas, los lentes de sol, esos, digamos... Espejos. Espejos que los vimos en todas las versiones neones posibles y por haber... ¿Y qué otra cosa crees tú? Pues, las camisas de cuadro que se nos estaban olvidando. Totalmente. Y, bueno, hay algo que marcó, pues, la tendencia en Venezuela completa, que es, bueno, las faldas estas de doble largo, cortas, largas a la vez. Y las camisas Colombia, que quisiera hacer una fogata con esas faldas y esas camisas, pero que arda... Para que arda más hay que echarle todos los crocs. Exacto, en la Plaza Altamira. Todo. Y los crocs con medias también arder en la Plaza Altamira. Bueno, esto fueron algunas reminiscencias del 2013. Ay, Dios mío. A propósito de, bueno, lo que nos pareció que... Yo he tenido unos crocs y no los he quemado, pero van a la hoguera. Por favor, bótalos, Mario, se acabó. Vamos a escuchar música y ya regresamos con mucho más de lo mejor del 2013 acá en Mario y Gerard. Navidad. Aquí va a intervenir poco. Oh, my God. Y bueno, en este resumen, digamos... Un resumen de lo mejor, o de lo que podríamos decir, fueron algunos de los highlights, ¿no? De las cosas destacadas del año en materia musical. Pues yo diría que deberíamos empezar por nuestro país. Claro. Que no se quedó atrás. No se quedó atrás. Porque siento que hubo dos propuestas muy interesantes que salieron en el año. O bueno, una salió en el año, que fue La Pequeña Revancha, que nos tuvimos aquí. Es maravilloso. Juan Almedillo y su combo. Y también la gente de presidente, Héctor Áñez, de Maracaibo. Por el lado de La Pequeña Revancha, sin duda, bueno, es un EP, es su primer EP. No es un disco completo. Pero creo que es absolutamente rescatable. Escuchamos de fondo, espero, La Pequeña Revancha. Uno de mis temas favoritos es Ya Está. Creo que estuvo pegado en algunas estaciones durante el año. Y sin duda, yo creo que marca una diferencia en lo que venía pasando en Venezuela. Especialmente en bandas más acústicas. Por su lado, Presidente sacó su nuevo disco, Chuka Chuka. Y de ese disco que es muy particular, es un disco que es un poco difícil de escuchar. Yo rescato Live Sushi porque es un tema muy bailable, muy interesante. Y que sin duda también es como un preludio a todo lo que vamos a escuchar de Presidente en los próximos años. Y de Tele X, que es su banda, digamos, hermana. Por el lado ya más Estados Unidos, digamos que es, bueno, de alguna manera el mercado que monopoliza y dirige lo que sucede con la cultura pop musical del mundo. Pues yo diría que hay que rescatar, digamos, los tres lanzamientos básicos del año. Que, bueno, fue el lanzamiento del disco de Jay-Z, el lanzamiento del disco de Kanye West, que fueron muy seguidos ambos. Y luego el lanzamiento del disco de Justin Timberlake. De Jay-Z es un disco muy bueno. Pero yo rescato un tema que hizo a dúo con Beyoncé que se llama On The Run. Estamos escuchándolo, espero ahora, de fondo. En el caso de Kanye West, un disco Jesus, un disco, bueno, casi como una obra de arte, ¿no? Es un disco, pues, muy críptico, muy difícil de entrarle. Es casi que industrial, es hip-hop industrial. Pero yo rescato New Slaves, que fue, de hecho, el tema que usó Raf Simons para su campaña de primavera. En el caso de Justin, bueno, Justin, con su 2020 Experience, un disco brutal desde el primero hasta el último tema, pegó muchos, muchos singles. Mirrors estuvo nominado para Mejor Tema del Año en los MTV Music Awards. Pero a mí me encanta That Girl. Es un tema, pues, mucho más cercano al Justin ese del sur, a Alabama. Además, es un tema que se grabó en vivo y tiene, pues, un feeling muy particular. Esos son mis temas favoritos este año 2013. Y, bueno, nuestra recomendación, como siempre, acá en Maris Gerardo. La musiquita otra vez. No, y esta música no solamente dice que se acaba el programa, sino que se acaba el año, Mario. Sí, se acaba nuestro especial en Navidad. Bueno, además, ojalá estén viendo esto, porque esto se grabó. Estuvimos aquí en el estudio a Magu, Magu Miguel, la directora del web. Y a todo el equipo. Así es, grabando este último especial. Este especial, esta maravilla de ranking, de selección, totalmente subjetiva. Pero bueno, nos gusta, sí. Nos gusta. Así somos. Así somos. Así somos. Esto es Onda. Mario y Geraldine, una producción impecable, impecable, impecable de María Antonieta López. En la edición, el montaje es Freddy Tapia y Ramsés, Olivero. Mucho más Freddy que Ramsés durante el año. Te queremos muchísimo, Freddy. Los queremos igual. Los queremos. Mari, gracias por estar ahí siempre y por apoyarnos. Todo el equipo de Onda tan solidario con estos solitarios de los sábados. Besos a todos. Feliz año y gracias infinitas. Feliz año que 2014 sea mucho mejor de lo que pensamos. Sí, sí, sí. Va a ser. Que sea bueno. Pensemos positivo. Vamos a lograrlo. Vamos a trabajar. Vamos a hacer que suceda. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Sí. Pásenla bien, disfruten el 31, disfruten en enero, descansen, renuévense. Vístanse bonito, sonríen mucho y sigan escuchando Mario y Geraldine. Y por favor no dejen de ver este fashion film o video del especial navideño de Mario y Geraldine. Fashion film. Pero tenés que ser una pose. A ver. Como de la... No, no, como mirando así. Cara, cara de Levi. Que no miras para ningún lado. Déjenme quitarme los lentes para ver si lo logro. Sin duda todo el mundo lo está viendo en la radio en este momento. Un beso, los queremos. Somos Mario y Geraldine. Gracias, gracias. Esto es Onda. No dejen de sintonizar esta estación. Todos los sábados, Mario y Geraldine. Y por supuesto, Onda y Onda en la web. Onda, la superestación. Así somos. Vamos. No. Gracias por ver el video.